¡Hola a todo el mundo! ¡Feliz Navidad! Hoy os traigo una opción vegetariana para estas Navidades. Vamos a empezar con una crema de castañas, para la cual necesitarás cebolla, castañas, nata y aceite, porque los hongos al final no los necesitan. Hacemos una muesca en las castañas y las metemos en una pota o cazuela con un poco de sal, 15 minutos. Llenamos un poquito de aceite la cazuela y metemos un poco de cebolla para que se poche. Han pasado los 15 minutos, descascarillamos las castañas y las metemos con la cebolla a que se cuene. En una cazuela más grande pondremos un poco de agua de las castañas y un vaso de caldo de verduras. Y pondremos lo que es la nata, las castañas y la cebolla. Y batimos. Y ya tendríamos nuestra crema de castañas, que está riquísimo. Los canapés los he hecho con queso, fiadelfia, unos hojaldritos, boletus caramelizado y tomate caramelizado. También he utilizado un poco de la masa que hice con las castañas. Y vamos, que no tiene mucha ciencia montarlo y ya está. Aquí viene la favorita de estas navidades para mí, que es la empanada de espinacas, para lo que necesitarás, estos ingredientes que ves en la pantalla. Es muy fácil, lo que tienes que hacer es poner a cocer un poco las espinacas y mientras tanto untar un poco de margarina en lo que es la masa de hojaldre. Ir precalentando el horno y luego vas cortando cachitos de queso azul para ponerlo dentro de la empanada. Cuanto más queso mejor. Colocamos unas cuantas pasas y después de cocer lo que son las espinacas las ponemos. Un poco de boletus caramelizado y más queso azul por último. Lo enrollamos, hacemos como un pollito con él y lo metemos en el horno. En unos 15 minutos aproximadamente ya lo tienes perfecto. Y nada, a disfrutar. Los brisuelos son un plato especial asturiano. Entonces lo que hice fue lo que es la masa de los brisuelos con huevos, azúcar, harina y leche. Y luego, mientras tanto, lo que hice fue calentar, bueno, cortar lo que eran las verduras y hacer como una especie de crepe con ello. Tenemos tomate caramelizado y por encima lo que son las verduras y cerramos. Lo siento, asturianos, no sé si me mataréis, pero está muy, 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 muy rico, de verdad. Y de postre, una carrot cake. Para lo que necesitaremos un yogur, harina, aceite, dos huevos, pimienta, un poco de levadura, zanahoria, limón. Vale, batimos los huevos y ponemos como tres cucharadas de azúcar. Y lo batimos. Añadimos un vaso de harina y un poquito de la levadura. Y hacemos esta masa. Le ponemos lo que es el vasito de yogur y mezclamos otra vez. Se queda como esta masa. Es el momento de rallar el limón o canela, si tenéis, si os gusta más, el jengibre y la zanahoria. Y lo vais metiendo todo a lo que es la masa. Y lo espartéis en un molde o un cuenco para meterlo en el horno. En media hora estará listo. Y ya está. Aquí tenéis vuestra cena navideña en versión vegetariana. Espero que os guste. Bon apetit. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.